Entre las cosas que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hablamos del urín y el tumín. ¿Se acuerdan? El urín y el tumín eran dos piedras preciosas que iban enganchadas en el pectoral con las doce piedras de la tribu. Y según dice el Levítico, en 8.8, no muy claro, y un poco más en número 27, 21, eran unas piedras que se utilizaban para consultar la voluntad de Dios. Cuando había casos graves, se consultaba la voluntad de Dios, se tiraban las piedras de una forma una u otra, una era así y la otra era no. Esta práctica enseguida cesó porque Israel, como pasa siempre, una cosa que era algo dado por Dios, lo tomó como un rito de adivinación y para cualquier cosa usaban el urín y el tumín y Dios suspendió que se usara el urín y el tumín, como pasó después con la serpiente de bronce. Cuando el Señor la mandó a hacer y después el urín terminó poniéndole nombre y adorando a la serpiente y el Señor mandó a destruir la serpiente. Y como también pasa muchas veces en nuestra vida, una cosa que hace tiempo se ha puesto de moda, que es para todo decir, déjame ver lo que el Señor me dice y déjame abrir la Biblia. Eso es una forma de adivinación y no se debe hacer. O en algún momento de la vida, en algún momento determinado de la vida que tú lo necesites, tú lo puedes hacer. Yo le he hecho un momento muy, que he necesitado respuesta del Señor, lo he hecho y el Señor me ha hablado. Pero no se puede hacer cualquier cosa, espérate un momentito, vamos a ver qué es lo que dice el Señor, porque eso se convierte en adivinación. San Francisco alguna otra vez lo hacía, pero tú no lo puedes hacer como práctica. Eso mismo pasó con el urín y el tumín.